Sí, claro. ¿Llevan ya muchos años? 26. ¿Y no perdonas ni uno? Ni uno. Pase lo que pase. Lo que pase. ¿Ya puede haber un día de elecciones con mordeo? Da igual. Lo mismo, votamos por correo. Yo soy de la primera que he votado, seguro, ¿eh? He votado por correo porque creía que al votar por correo no te iban a llamar a una mesa. Y yo estaba acojonada de que me llamaran para una mesa y me jodieran a romería.